Música Una base de la propia competición de los robots, que es la que vamos primero, ¿no Teresa? Sí Y después viene la otra parte que son los proyectos científicos y los valores Los proyectos científicos y los valores suelen ponernos en una obra diferente y ahí se presentan las dos cosas Los valores de momento no los vamos a hacer, pero es una cosa que lleva poquito tiempo Y vamos a hacer entonces hoy lo que es el proyecto y lo que son las misiones Misiones, yo entiendo que ahora con lo que habéis dicho de que si me han borrado, de que si no me han borrado Vale, que puede ser que llevéis poquitas, no os preocupéis, nos quedan todavía dos meses Dos meses, la tiempo va a hacer bastantes misiones, ¿vale? Tampoco podemos aspirar a hacerlo todos Habéis visto, no sé si habéis visto los vídeos que os habéis mandado, hay un equipo que hace 956 puntos Es una minería, ¿no? Yo creo que ahí ponen a tres ingenieros trabajando tres meses y no lo hacen menos Vamos, eso, no podemos competir con esa gente Nosotros vamos, tranquilitos, lo que nos salga y poquito a poco cada año será mejor Dime, señoría ¿Que entonces no vamos a hacer la parte de la aplicación del robot? Sí, yo ahora os voy a preguntar, aunque no lo hayáis preparado más mucho, pero para que veáis que es lo que os van a preguntar ¿Vale? En el robot cuando lo presentéis aquí, pues se va a decir cómo habéis hecho el robot, por qué lo habéis hecho de esta forma, qué brazo lo habéis puesto Si el robot tiene un nombre, cosas que se van preguntando un poquito Y que vamos a hacer dos rondas, ¿vale? Vemos que terminamos muy pronto y queréis, podemos hacer incluso una tercera, ¿vale? Cada ronda es de dos minutos y medio En dos minutos y medio hay que hacer el número de misiones más Yo os he mandado un montón de documentos No sé si os lo habéis maillado todo Vamos a ver, es muy cortito, un vídeo en el que explica rápidamente las misiones Que yo creo que va a estar bien para que refresquemos y por si algunos no lo han visto, ¿vale? Mira ¡Pero, poli! ¡Ahá deberías de cogerlo, que eso te penaliza! ...que te voy a cogerlo, ¿eh? Claro, me acuerdo ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!